30 segundos al aire. Tiara, no me escuchas, Tiara. Mira, Jaycee, voy a salir de aquí abajo, así, como... Dayanara, ¿me escuchas? Está oscura Dayanara ahí. Dayanara, ¿me escuchas? Sí. Dayanara, ¿me escuchas? Voy a salir así de... Gaiska, ¿me escuchas? Jaycee, nos fuimos. Sí. ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex y Jayce! ¡Y ya comienza el programa con la competencia de baile más importante a nivel mundial! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó el animador que más baila, Alex y Jayce! Escondido, escondido. ¿Pasó? ¡Oh, vean! Son las 7 en punto de la noche, ¡estamos en vivo! ¡Oh! ¡La vida buena, dice! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena, dice! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Estamos en vivo para ustedes! ¡A pasarla bien, a disfrutar, a reírnos un ratito! ¡Y hoy, la competencia más importante de baile, señoras y señores! ¡Uy! ¡La final del Baila Si Puedes! ¿Qué pasa, productor? Estoy preocupado. ¿Estás preocupado? Sí. ¿Por qué estás preocupado? Eh, porque... No voy a decir nombres, pero alguien hizo una campaña que revolucionó el canal, le pidió videos a Raymond Alex. O sea, una de las participantes, ¿verdad? No sé. No sé, no voy a decir nombres. Como saben, como saben, estuvimos todas estas semanas haciendo el Baila Si Puedes. Y en la primera competencia ganó Adolfo. Él es el campeón de esa semana. En la segunda semana ganó Finito. Y en la tercera semana, la semana pasada, ganó Tamara. O sea, que ellos son los tres finalistas. Tenemos la crema de la crema esta noche. Y ustedes, cuando terminen de bailar, van a votar por uno de ellos. Por Adolfo, por Finito o por Tamara. Y mira, mira, mira cómo está el productor. Mira cómo está el productor. Esto va a estar fuerte hoy. Porque, señoras y señores, está en sus manos quién va a ser el ganador esta noche. Para cerrar este tema, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer. Sí. Por lo menos acá en el estudio, en todo Telemundo, no hay un solo voto para mí. ¿En serio? ¿Cómo? Ni uno. Está buscando la pena de ustedes. No le hagan caso. Está buscando la pena. Yo lo conozco. Está buscando la pena. Está buscando la pena. Se está haciendo la víctima. Se está haciendo la víctima. El productor Adolfo Tibero. Yo lo conozco. Él quiere hacer la víctima y buscar los votos por pena. Eso no es bueno. Eso no es bueno. No te hagas el show aquí. No vayas a hacer el show. Ayer, por falta de tiempo, se nos quedó la persona ganadora. Importante. El sorteo de Instagram. ¿Cuánto es que le vamos a dar al productor? 500. 500 dólares. Ayer, como había tanta cosa, no podemos terminarlo. Pero hoy, vamos a decir, nosotros en Instagram, todas las personas que comentan, conseguimos una aplicación, para que la gente entienda, conseguimos una aplicación que, en vez de hacer como una tómbola, que escribimos todos los nombres, hacemos una tómbola ahí, pues eso es como si fuera un sorteo virtual. Que pueden entrar y averiguar, se llama app.sorteos. Es de España, que está bueno que entren, que vean que... App.sorteos. De todos los comentarios que hay en ese post, esa aplicación coge y hace... Los escoge aleatoriamente. Y escoge aleatoriamente. Es la cosa. Algo hace y sale un nombre, no sabemos qué todo es. Y sale un nombre. Y es como si fuera un sorteo. Exacto. Realmente es un sorteo. Exacto. Con una aplicación y sale la persona, si vas a escoger una persona, dos personas, tres personas, lo que quieras, pero es la aplicación la que lo hace, que es un éxito. Exacto. Y entonces, ¿quién fue la ganadora o el ganador? Se llama, arroba Vidal Lee. Se llevó los 500 dólares. Eso. Arroba Vidal Lee. Él solamente puso el comentario y el app que conseguimos, la aplicación que conseguimos, lo saca por medio de un sorteo. Así que es un éxito. Y otra cosa que, porque fueron cosas, se quedó material afuera, pero bueno, importante, pero no es para nosotros. Claro. Yo quería poner un cantito de un video, pero no podemos llorar, porque allá lloramos todas las dos horas, no podemos llorar. Falta otro video. Ayer fue un momento bien bonito. Yo cuando salí de aquí tenía la adrenalina bien, bien, bien alto, que esta mañana estaba bien cansado, pero no era de, era que había corrido como un maratón, pero era que tenía mucha energía, mucha adrenalina, muchas cosas lindas pasando y estuvimos dos horas sin parar y la pasamos súper bien, pero estuvo bien, bien bonito. Gracias a toda nuestra buena gente que celebró con nosotros nuestro primer aniversario. La verdad que sí. Y se quedó un momento, se quedó un momento que es bien importante, porque para la señora que está en su casa y quizás no sabe, siempre los canales te dan como un periodo de prueba. Te dicen, bueno, mira, vamos a probar. Sí, le ponen, vamos 13 semanas, 13 semanas. Está todo muy lindo, pero bueno, vamos a probar. Hay que probar, entonces 13 semanas y la idea para poner las 13 semanas es como quien dice, no, no, vamos a ponerlo 13 semanas y después seguimos una nueva, pero la idea es que si gusta, pues te quedas y si no te gusta, pues gracias por venir. Lo intentaste. Lo intentaste. Exacto. Lo intentaste, pero gracias a papá Dios lo pasamos. Sí, totalmente. Sí. Y quería poner ese momento que la verdad estuvo súper lindo y no quería que se pierda. Y podemos anunciar que Puerto Rico gana, sigue en Telemundo comenzando este lunes, este lunes, este lunes, seguimos haciendo, seguimos, seguimos. Ahí la carta de, la carta del presidente que nos dijo que nos quedábamos, nos estábamos despidiendo ese día de las 13 semanas y estábamos bien contentos porque sentíamos que habíamos hecho un buen trabajo y la sorpresa de nuestro presidente, José Cancela, que nos dijo que nos quedábamos y como seguíamos el lunes. Que honestamente Alex no sabía nada. Yo sabía algo, pero no es lo mismo que te lo digan escrito. Yo no sabía nada. A que, ah, bueno. Sí, claro. Así que gracias, sí. Y de vuelta, gracias a Cancela porque confiar en una productora nueva, en un animador que lleva mucho tiempo recorrido, pero no... Trabajando en actividades, en eventos, pero en televisión no. Exacto. Entonces, confiar, un día hay que preguntarle eso. Yo quiero preguntarle a Cancela, cuando esté acá, que viene esta semana, le voy a preguntar. Cancela, ¿qué tuviste? Porque aquí llueven semanal las propuestas en Telemundo. Esto es propuestas y propuestas y miles de cosas de propuestas. ¿Qué Cancela vio en lo que era el demo de Puerto Rico Gana, un programa de juegos? Hacían años que no ponían un programa de juegos y apostar en un programa de juegos en horario primetime y apostar en un chamaco que él mismo no conocía y que no era conocido para animar él solo. Yo se lo voy a preguntar. Deja que venga, cuando la próxima vez que venga por aquí le voy a parar. Me encantaría saber eso. Que nos conteste eso, porque realmente me tiene intrigado. Bueno, seguimos programas, ¿no? Porque hay un juego. ¿Vamos a jugar? Exacto. ¿Estamos listos? Vamos a jugar, señoras y señores. Gracias a nuestra buena gente de Nuke. Dímelo, JB. Eso es así, Nuke Online. Oye, que tienen un par y espectacular para todos los seniors de Puerto Rico. Mira, queremos tomar este espacio para felicitar a los seniors 2020. Hoy les presentamos a los estudiantes de la Escuela Berwins Superior de Carolina. Ahí estamos, por ahí tengo la foto. Ahí saludo a la clase. También quiero saludar a la clase GeoRenix 2020. Ellos se han fajado y Nuke quiere celebrar su esfuerzo. Para eso van a hacer el Nuke Virtual Pro 2020. Este próximo 20 de mayo a las 8 y 30 a través de Facebook Live. No te lo pierdas. Sigue las plataformas digitales de National University College y su centro de extensión Nuke IBC Institute. Bueno, la vamos a pasar brutal. Yo estaré de Maestro Ceremonia. Va a estar DJ Velcro y un artista sorpresa. Este sí que es un par y que tú quieres. Nos vemos en el Nuke Virtual Pro. Soy. Bueno, vamos a jugar, señores y señores. Desde su casa, Giana. Gina. Gina, buenas noches. Hola, buenas noches. Gina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿De qué pueblo son ustedes, Gina? De Calle. Tengo ahí de Calle. ¿Y cómo es tu esposo que está por ahí? Sí, Manuel. Manuel, Manuel, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Todo, qué chévere. Ustedes son de Calle. ¿Y ese chico, cómo tú te llamas, papá? ¿Cómo te llamas? Noa. Noa, ¿cómo te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Noa. ¿Noa? Noa, sí. Noa, ¿cuántos años tú tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro años? Tú tienes así cuatro. Cuatro, cuatro añitos. Hazme así, cuatro. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Ahí está. Dos más dos. Muy bien. Mira, yo tengo aquí el cierto y falso. El más que me conteste correctamente de tú y Jesús, que está en la otra línea, se va a llevar, gracias a nuestra buena gente de NUC, 200 dólares en efectivo. Así que, ¿estás preparada, mi amor? Sí. Lo que te quería decir es que estamos haciendo los juegos por vía Zoom y Skype y toda la familia puede participar. Así que todo el mundo puede participar. Tu esposo te puede ayudar, igual que a Jesús, allá, si está en la casa con alguien, también lo pueden ayudar. ¿Está bien? Ok. ¿Cierto o falso? Si no te lo sabes, me puedes decir paso y sigo con el próximo. ¿Preparada? Vas a tener 60 segundos. ¿Preparada? Gina. Sí. Y familia, comenzamos. Tiempo ya. Los siete rayos en la Estatua de la Libertad representan los siete continentes. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Es cierto, correcto. Próxima. Harvard es la universidad más antigua de los Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Muy bien. Vamos bien. En el estado de Texas se producen aproximadamente medio millón de terremotos cada año. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Puerto Rico consume aproximadamente el 18% de la energía mundial. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien. Próxima. Ecuador es el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Falso. Falso, es correcto. Próxima. Venezuela es el tercer país más grande de América Latina. ¿Cierto o falso? ¡Tiempo! Cierto. Dijo cierto, dijo cierto. No, es falso. Ok. Ok. Mi amiga Gina desde Calle hizo cinco. Muy bien. Ahora me dicen que tengo a Jesús por ahí. Jesús, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás Jesús? ¿Estás bien? Todo bien. ¿De qué pueblo tú eres, papá? Camuy. De Camuy. ¡Wow! De Camuy. Las excursiones mías cuando chiquitos siempre eran. ¿Para dónde vamos? Para las cavernas de Camuy. ¿Para dónde vamos? Para las cuevas de Camuy. Siempre era para allá. Mi amigo, ¿estás preparado? Ya entendiste cómo es el juego. Si no te sabe la contestación, me dices paso. ¿Está bien? ¿Preparado? Sí. ¿Cierto o falso? Comenzamos. Mi amigo Jesús, por 200 dólares, ya. La primera Copa del Mundo de Fútbol se llevó a cabo en Holanda. ¿Cierto o falso? Paso. Falso. 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 Correcto. Próxima. El número de dedos en la mano de un ser humano es 8. ¿Cierto o falso? En las manos. Falso. Es falso. Muy bien. Son 10 las dos manos. Próxima. El principal cultivo en Puerto Rico lo fue la caña de azúcar. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. La Torre Eiffel está ubicada en Madrid, España. ¿Cierto o falso? Falso. Y es falso. Correcto. Próximo. La piña es nativa de América del Norte. ¿Cierto o falso? Falso. Eso es falso. El nombre científico de las uvas es Ananas comusus. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. También es falso. Correcto. Próxima. La generación de electricidad como actividad industrial empezó casi en el siglo XX. ¿Cierto o falso? Falso. Tiempo. No, es cierto. Es cierto. Pero me dicen por ahí que Jesús tiene 6. Vamos ahora con Tiara. Tiara, buenas noches. Vamos con Tiara. Aquí está Tiara. Tiara Pérez. Tiara. Ahí está Tiara. Tiara, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Tiara? Ay, todo bien. ¿Qué quiere decir eso? Ay, que la cuarentena me tiene. Ah. Para, Tiara. Tiara. Una doble vara ahí, doble vara. Ok. Pero, no, pero es que esté en la casa y todo el mundo tiene derecho. Tiara, cuéntanos a nosotros, a todo Puerto Rico, ¿qué te pasa? Que quiero salir de mi casa. ¿Y quieres salir de tu casa? ¿Y con quién tú estás ahí en tu casa? Ah, con mi mamá. Con tu mamá. Y... Y mi... Espérate. Ah, ¿cómo se llama la perrita? ¿Cómo se llama la perrita? Bonnie. Bonnie. ¿Y tu mamá cómo se llama? Judith. Judith. Mira, Judith. ¿Cómo estás, Judith? Bien, gracias a Dios. ¿Usted también está loca por salir de la casa? No, ya me estoy acostumbrando. Ya te estás... La que no se está acostumbrando es la hija tuya. Ay, quiero ir a la playa, no puedo. ¿Quieres ir a la playa? Mira, pero... Pero escúchame. Mis amigas, y esto te lo digo ahora, estamos bromeando, pero te lo digo en serio. Lo que estamos haciendo de quedarnos en las casas es por el bien de todos. Así que ya mismito salimos, pero vamos a tratar de darle el 100%. Ya tú verás que en un momento vamos a salir todos, pero en este momento es importante que tratemos de quedarnos en casa. ¿Está bien? Sí. Sí, vamos a hacerlo. Viene, 60 segundos, mi amiga. Ya sabe cómo es. Tu mamá te puede ayudar, la perrita te puede ayudar. ¿Estamos listos? Vamos a hacerlo. Tiempo ya. El tornado es un fenómeno natural de vientos veloces. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, es correcto. Próxima. La bandera de Colombia lleva tres colores, amarillo, azul y verde. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Argentina es el país más largo de Sudamérica. ¿Cierto o falso? No. No, falso. Falso, no, es cierto. Próxima. Julia de Burgos fue hallada inconsciente en la calle y falleció en el hospital de Harlem. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Las alpacas son autóctonas del sur de Argentina. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. El oso polar es una especie de mamífero carnívoro. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Las pandas gigantes provienen de los Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto, falso. Próxima. Tiempo. Hizo cinco. Tiara, quédate por ahí. Ahora le toca a Dayanara. ¿Cómo está el corazón? Ahí está, Dayanara Carrasquillo. Con su familia. Dayanara. Ay, miren. No, porque está. Dayanara, ¿cómo estás? Bien. Pero ven acá. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? Quítame ahí un momentito los 60 segundos. Nací el viernes. Pónmelo ahí grande. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? Ella nació el viernes. ¿Este viernes? O sea, que tiene cuánto... ¿Qué estamos hoy? Seis días, cinco días. Casi una semana. ¡Guau! Alex, estaría interesante qué nombre le va a poner. ¿Cómo le va a inscribir? ¿Cómo le va a inscribir? ¿Cómo le pusiste? Dayanely. Dayanelys. Ah, Dayanelys. Dios la bendiga. Qué bueno que estás bien, que estás ahí en familia. ¿De qué polo son? De Yabucoa. De Yabucoa. Vamos a empezar rapidito, mi amiga. ¿Preparada? Listo. Tiempo ya. Paraguay tiene como idiomas oficiales el castellano y el guaraní. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El río Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo, ubicado en América del Norte. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. La energía renovable no se obtiene de fuentes naturales. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. El sol es una energía renovable. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. A la madre de tu pareja se le suele llamar cuñada. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Las aves son animales vertebrados. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. Los pingüinos pertenecen a la familia de aves. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Bogotá es la capital de Colombia. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Cierto. Se siente. Siete. Cierto. Eso se llama clutch. Gina tiene cinco. Tiara sacó cinco. Jesús sacó seis. Y Diana la sacó siete. Se llevó los 200 dólares. Felicidades, Diana. Ahí en la recta final, Jadie. Así mismo es. Gracias a nuestros buenos amigos de Nook Online. Felicidades, mi amiga. Se llevó los 200 dólares. Enhorabuena para comprar las cositas para la bebé. Muchas felicidades. ¿Qué pasa, productor? ¿Qué pasa, productor? Tenemos ahora unos invitados muy especiales. Uh, me gusta, me gusta. Amigos tuyos. Amigos de la casa, en realidad. Los panas, los panas. Exactamente. ¿A quién tenemos por ahí? ¿Te están esperando? ¿Están ahí? Ahí están. Hello, buenas noches. ¡Ale! ¡Grupa María! ¡El aplauso para Grupa María! Muchachos. Muchachos, qué bueno, qué bueno verlos, aunque sea de esta manera. Gracias por estar con nosotros. Los muchachos de Grupo Manía. Banshee, ¿cómo está la cosa? Muy bien, súper contento por ese año espectacular que lleva en su programa. De verdad, los felicitamos de todo corazón. Mira, están ahí los muchachos con nosotros. Mira, Banshee, te tengo que preguntar rapidito. ¿Qué es lo que vamos a hacer para tratar de ayudar con esto que está pasando? ¿Qué es lo que Grupo Manía tiene inventado para las clases graduandas o para las personas en su casa? Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes empezaron a hacer competencias de baile en el programa y me motivaron rápido. Espera, pará, pará. ¿Cómo qué pasa? Dime, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya me metí en el problema. Dale. Es que hemos creado Baila con Grupo Manía. Baila con Grupo Manía, ajá. Dentro de todas, Baila con Grupo Manía. Entonces, nosotros tenemos que bailar una coreografía por 20 segundos de Grupo Manía. Y ese gran ganador, ustedes, a través del programa, ¿verdad? Tienen que enviar ese video al inbox de Facebook de ustedes del programa Puerto Rico Gana. Y entonces, durante esa semana, en el tiempo que ustedes van a decidir, se va a sacar un ganador que se va a ganar la fionera de $1,200 dólares. ¡Oh, $1,200 dólares! Eso lo va a ponerle Grupo Manía, le va a dar $1,200 dólares a los mejores que bailen. Eso es así, Banshee. Eso es así, eso es así. Le damos las gracias a ustedes del programa, ¿verdad? Por dando esta oportunidad de poder hacer este concurso. Estamos identificados con lo que está pasando de esta pandemia en el mundo. Entonces, nosotros como Puerto Rico nos reunimos y cuidamos esa decisión. Y cada uno de los muchachos sacó de su bolsillo un pesito. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar una familia y vamos a bendecirla. La misma vez, vamos a montar una fiebre de baile. Vuelta a la próxima semana. Banshee, vamos a estar dando más información toda la semana. Pero me gusta la iniciativa de Grupo Manía. Están buscando la manera. Buscando la manera de ustedes. Saludo a Alexis, que lo queremos mucho acá. Y que está buscando la iniciativa para que la gente, para poder ayudar y que Puerto Rico siga metiendo manos. Bueno, chicos, yo quiero... Voy a ver, por ahí, ok. Emanuel, Emanuel, yo tengo una llamada. Ayer se llevaron los mil dólares. Ayer se llevaron los mil dólares. Aquí me han dado una regaña porque se llevaron los mil dólares. Pero hoy, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer otra llamada y vamos a comenzar la llamada por 500 dólares. Ok, una llamada a lo loco. Pero Emanuel, me tienes que decir un número. Me tienes que decir... Es más, Emanuel, dime un número del 0 al 9. El que tú quieras. El 7. Ajá. Ponlo donde tú quieras, productor. Ponlo donde tú quieras. Y entonces, acá nosotros vamos a estar poniéndolo, colocando en los números. Dale por ahí, muchachos. Dale ahí, Natalia. Dale a Finito. Dale a todo el mundo. Van a poner porque vamos a estarle haciendo una llamada a un 787 y a un 939. Si la persona, cuando yo lo llame, me contesta y yo le digo, si te quedas en casa, él me dice, Puerto Rico gana, le vamos a regalar 500 dólares. ¿Qué ustedes creen, muchachos? ¡Qué rayos! Vamos allá. O para encima, o para encima. Acá en la producción, aunque Emanuel haya cogido un 7, pueden ponerle 7 otra vez, 6 otra vez, 2 veces, lo que ustedes quieran. Vamos a formar un número a lo loco. Ayer regalamos los mil dólares. El muchacho estaba más perdido que un huaybisco, pero se ganó los mil pesos. Saludos, está bueno. Son buenos. Ahora sí. Ok. Vamos a ver. Entonces, muchachos, cuando empiezo a sonar, nos quedamos calladitos. Vamos a ver. Vamos con el 787 primero. Por 500 dólares, JD. Todo el mundo pendiente. 787 te puede llevar 500 dólares ahora mismo en la llamada ganadora. Vamos a ver. Sexy. El número inutile. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Pendiente todos los 939. Señora, pendiente el teléfono. Se puede llevar 500 ahora mismo. 939. El número inutile. Grupo María, muchachos, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Venimos ya hasta Puerto Rico. Yo no abandono mi barriga. Gracias. Saludos, chicos.